¡Hola, velia, amigos y velia, amigas! Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy estoy con mi amiga Isa. ¡Hola! Isa ya ha participado en alguno de mis videos. Pero, Isa, te quería hacer una pregunta. ¿Quieres estar en el team de Parse oficialmente? ¡Sí! ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que firmar papeles? No, no. Es algo muy difícil. Tendrás que hacerle a Parse 24 horas haciéndole bromas. ¿Ok? Pero no va a ser tan fácil sin que él te vea. Mejor dicho, vas a ser como una ninja. ¿Ok? ¿Estás preparada? ¡Sí! Oiga, pero tienes que tener mucha cuidado con Parse porque si no, se pone un bravo conmigo. Ya estamos llegando a la casa de Parse. Isa, 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 Isa. Te vas a hacer acá. Y yo te voy a hacer una seña así para que tú tengas listo. Pero, ¿cómo espías? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué tímida! ¡Ay, estoy muy preciosa! ¡Ay, por señores, rápido! ¡Muy bien, chicos! ¡Hola, Parse! ¡Ay, Dios mío! ¡Sabe una princesa madre! ¡Milagraso de verte! ¡Sigue! ¡Ay, Dios gracias! Estoy solo. Dentro de un rato vienen los chicos, ¿bueno? ¡Ok! Y ustedes pueden seguir jugando. En estos momentos estoy a televisar. Chicos, en este momento Parse está grabando un gameplay. ¡Isabete, Isa! Parse está grabando su gameplay. Y así que tú te vas a arruinar. ¿Ok? Ok. Ok, vale. Espero que... Tranquila. Ay, espero que no se pongan algo, pero... Sí. Sí, que te vayas a... ¡Ea! No. Les voy a enseñar cómo lo hace Parse. Chicos, caigan. Necesito que revisen toda la zona. Ahora. Ágale. Necesito que se luzcan. Estamos grabando en directo con todos... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué pasa aquí, Dios? No, 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 no. Hola, Cami. No, Cami. Creo que se me fue la luz. Perdóname. Sí, bueno, me debo ver qué, pero... Espera. Ya te mando otra nota. ¿No se fue? ¿No? ¿Princesa Vale? ¿Princesa Vale? Para rematar, Parse va a quitar en 3, 2, 1... ¡No! ¡Ya estuvo! No, Parse, ya me estoy sirviendo coca. ¿Me está hiriendo la luz? ¿Hay muchos apagones? Sí. ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? ¿Quieres comer algo? Eh... ¡Ya voy, Parse, ya voy! ¡Eso! ¿Se te entendió algo? No, 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 Parse. ¡Eso! Ay, Isa casi que me tiró a encontrar. ¡No, Parse, ya voy! Ay, Isa, quiero que sigas con tus bramos. Ay, Parse, me voy a dar una... ¿Qué es hora de sentar? ¡Ay, ya voy, Parse, ya voy! ¡Ya voy! A ver, es que estaban los que unos pernitos, Parse. Estaban para los escondir. ¡Mierda, te encontré! ¿Qué mal escondite tienes? ¡Te encontraron, cobarde! Ah, te voy a referenciar, bueno. ¿Quieres sándwich? Bueno. Pues ya no te va a poder. ¿Por qué? No tenemos pan. Ah, pero podemos tomar vitaminas para el cerrado, para tu cabezota. No. ¿No? ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Gaseosa. No sé, la gaseosa. La gaseosa está prohibida. Tus papás me dijeron que no, que has estado enferma. ¡Yo no estoy enferma! ¿Sabes qué? La gaseosa te llena de gases. Y vas a retotar algún día. Parse, yo quiero la gaseosa. ¿Sabes qué es bueno? Podemos tomar té. Es un bueno para la panza. Sí, se va a inflar la panza. Bueno, te voy a servir un poquito. Ya, de lado. ¿Cómo vamos de lado? No, de lado no. De lado no. ¡Ay, parque! Lo trince bien. Yo también me voy a hacer fit té. Te voy a dar buen ejemplo. Como un adulto responsable. También. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rebe? Ríete. Mira. No aprendes la bebida. Después yo llegué, dejé tu vaso aquí, me tiré, y luego de eso voy a agarrar mi vaso y lo dejo. Parse, yo tenía esto de acá. ¿Sí? ¿Entonces ya lo que pasó con tu vaso? Ya basta, princesa madre. ¿Quieres que me enoje? Mira, mira, ahí está tu vaso. Oye, si no ves si estás bien o qué, ahora me agarran mi dedito. No, espera. Esto lo tenemos que grabar, princesa madre. ¿Cómo haces este tipo de novia? A ver. Parse. A ver, no te voy a quitar los ojos de encima. Hazlo. Hazlo, niña. Parse. ¿Qué? Yo no soy. No es bien como a buscar el hígado. Ahí está. Ahí está el vaso. Por eso, el vaso no desapareció. Parse, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, princesa madre? ¿Tienes poderes? Ay, qué loco, hermano, yo no soy. Ok, toma, piensa rápido. Ay, ya está, está rápido, otra vez. Claro. Piensa rápido, tú. Bueno, vamos alto. ¿Ven? Es que... No, 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 no. Si no eres tú, tenemos dones. Ay, Parse. Qué loco. Parse, hay que matarlos. Ay, Parse, acá no hay duendes. Parse, no. ¿Qué te va? Parse. ¿Qué te va a buscar? Pero yo no sé te van a hacer un sencillo. No, 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 no. Mira. Mira. Ay, se afronta si cayó. Ay, qué haces ahora. ¿Qué haces ahora? Sí, se me hubiera caído, se hubiera roto. No, estoy troco. Es que este vaso es el mío. Este vaso es el mío de los poderes. Eso es lo que estoy diciendo. Ay, Parse, ¿sabes qué? Ya, deja, los dólares no existen. Pase. Pase, pase. Toma tu poñeta. Pero ¿qué hiciste tan rápido? Pase. No estás siguiendo el juego, ¿ok? Te pasará algo, Parse, acá no hay duendes. Parse. Pues ya sabe. Ya, perdí el apetito. Viste a hacer bromas, ¿no? No, Parse, que no. Toma tus galletas. Tómalas tú. Parse, ya estoy enfadado. ¿Pues está en ti? ¿Qué es eso? Ay, alístate. Vamos a ir a recoger a Tati. Parse, ya me alisté, ya me cepillé de los dientes, ya me puse los zapatos. Ay. Y tu maleta está abajo. No, ya me cepillé de los dientes. Dice, chavales, a veces tu boca pesta trasero. ¿Quieres olerla? No, gracias. ¿Para qué quiero oler un trasero más? Muy bueno. Esa, esa. Parísate, por favor. ¿Qué llamariste, Parse? Por Dios muchísimo. Déjame ver mis programas favoritos. Parse, ¿puedes venir un momento? ¿Para qué? ¿Para ver tus programas favoritos? No, es que me duele mi pierna. ¿Y ahora qué pasó? Creo que me la fracturé. De tanto hacer pereza. No, Parse. Mira, mira, mira. Ok, chicos, traje esta salsa picante para echarse la lácima y hacer una mezcla que todavía no había enseñado, pero... Y ahora es muy picante. ¿Qué va con esa cosita? Uy, bueno, vamos a ver si... Parse, parse, parse. Ay, parse. ¿Es que sabes por qué? Hay que mirar el tobillo también, ¿no? No, Parse, no, 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 no. El tobillo está bien, me duele esa cara. Si quieres, vamos al hospital. No, 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 Parse, no, al hospital, no, que me meten agua, pues no, no, no. ¿Entonces? No, Parse, no, no, pues a mí me duele. Bueno, me voy a terminar de cepillar los dientes y vamos a pasar por la farmacia antes de pasar por Tatis, ¿bueno? Para que te revisen esa rodilla. Esto es por tomar tanta gaseosa. Te he dicho. Vete colocándote un saco o algo que hace frío. ¡No! ¡Princesa, vale! ¡Princesa, vale! ¡Le echaste! ¡Pingaste el cepillo! ¡Basta! ¡Princesa, vale! ¿Qué pasó, Parse? Yo me estoy poniendo esta chaqueta. ¡Princesa, vale! Alístate. Vamos a pasar por la parroquia para traer un padre. Creo que la casa está embrujada. ¡Pase! ¡Acá no hay duendes! Seguramente fuiste tú que te equivocaste porque tú traes el picante. Alístate. Ya estoy lista. Ya voy para abajo. ¡Ay, estoy bien! Ya voy para el auto, ¿bueno? Bueno. Y ya no me voy a poner esta chaqueta. ¡Muy bien! Y Salud, este es excelente. Parse, hasta piensa que hay duendes en la casa. O sea, ni siquiera se dio cuenta que tú fuiste. ¡Ay, me encantó mucho! ¿Entonces eso significa que yo soy parte del team? ¡Sí! Pero, no... Más o menos, o sea, ya casi están entrando. Solamente falta la última broma. Mira, este es el carro de Parse, ¿sí? Ajá. Entonces, acá vas a escribir bien grandote tu nombre que diga, ¡Bienvenida, Isa! Pero, ¿no se va a poner bravo, Parse? ¡Ay, no! Con todos los que llegan al team, hacemos siempre eso. Así que, toma la pintura. Pero, quiero que lo escribieras bien grandote, ¿listo? Bueno, bueno. ¿Y te gustaría que lo mostráramos por toda la ciudad? ¡Sí! Bueno, está bien. Pero bien grandote, yo veré. Parse no se va a poner bravo. Dale. Yo me voy. Bien grandote. Bien grandote, Issa. ¡Isa, Issa, Issa! ¡Por tu huella! ¡Ay, sí! ¡Ay, eso, muy bien! ¡Ay! ¡Quédate ahí! Sigue pintando, sigue pintando Bueno Princesa, vale Princesa, vale Ay, no Ay, no, 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 no Tú Tú, 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 tú Ven para acá, mocosa Ven para aquí, mocosa Ven para acá, mocosa